¡Oy, oy, 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 que contento estoy! ¡Oy, oy, 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 que bien me he quedado! ¡Oy, oy, 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 que contento estoy! Porque a ellos muy bien todos los mandados. Una casera blanca, manolete, manolete, qué bonito, qué bonito. ¡Esto sí que es! ¡Una cilibolla! ¡Un choricito que queda! ¡Otro para la cocinera! ¡Y este que me queda aquí! ¡Para mi mujer! ¡Toda cerca para ti! ¡Con ella quiero decir! ¡Sí, dígame! ¡Ah, hola, cariño, eres tú! ¡Sí, cariño! ¡Sí, cariño! ¡Lo que es! ¡Tú estás loca ahora! ¡Qué bonito! ¡Que como tú hay coca! ¡Sí, pero no es lo mismo! ¡No es lo mismo Ram que Bacua! ¡No es lo mismo Yoplai que Danone que Baja! ¡No es lo mismo Vicaria Automática! ¡No es lo mismo él! ¡Que sepa que hay gente que compra todavía en la cancón! ¡Que yo he comprado Don Simón porque el sabor de marca Champions es distinto! ¡Vale! ¡Que quieres que te lo decambie el vuelo! ¡Pero que se ha piotar el quinto vuelta! ¡Pero que tengo ya la mano toda señalada del pecho de la bolsa! ¡Vale! ¡Y que te compro una saldía! ¡Vuelo! ¡Y medio kilo de acequilla vuelta! ¡Que vaya a casa de tu hermana! ¡Recoja a los niños y le dé una vuelta! ¡Vale! ¿Y que tenéis un miradito con qué? ¡Ah! ¡Con los huevos! ¡Anda! ¡Los huevos me están rompidos! ¡Y nada más quede pensando! ¡Me están arrugados! ¡Y... ¡Los míos! ¡No! 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 Gracias.